Como una operación histórica, se calificó el rescate en Cumberland, Virginia, de 4.000 Beagles que serían vendidos para usarse en experimentos. El Departamento de Justicia la ordenó luego de investigar a la compañía Envigo por violar la Ley de Bienestar Animal. Inspecciones oficiales listan entre las violaciones el sacrificio de perros sin anestesia. La organización PETA dice que el video de su propia investigación encubierta, cuya autenticidad no podemos verificar, muestra cachorros muertos, madres que amamantan rogando comer y canes rociados con mangueras de presión. Es frustrante que el gobierno identificó esos problemas durante casi un año y permitió que la compañía siguiera lucrando con tal tipo de conducta. El Departamento de Agricultura, que regula las investigaciones con animales, e Inotiv, dueña de Envigo, rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. La compañía tiene ahora prohibido operar en Cumberland y los perros serán puestos en adopción. El grupo estadounidenses por el Progreso Médico, entre cuyos donantes está Envigo, indica que el uso de perros es necesario para investigar cáncer y problemas cardiovasculares. La mayoría de los animales, incluidos los perros, son sacrificados al final del estudio porque necesitamos los tejidos y sistemas celulares para obtener datos. Pero científicos de la Universidad Johns Hopkins argumentan que el mejor amigo del hombre no tiene por qué morir. Podemos recrear órganos humanos diminutos y combinarlos para formar pequeños organismos. Los modelos en computadora también ayudan a estudiar enfermedades. Aunque prometedores, los métodos alternativos aún están en desarrollo. Enfatizan grupos a favor de las investigaciones con animales y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras la ciencia avanza, el caso de Virginia está impulsando esfuerzos en el Congreso para la adopción de leyes más estrictas que prevengan el innecesario sufrimiento de más animales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia.